Hola gente, ¿cómo les va? Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos al laberinto número 286. Hoy a puro ritmo, puro Centroamérica prácticamente, porque de los barcos y Carmel Urbano son los participantes exclusivos prácticamente de este laberinto. ¿Por qué? Bueno, porque tendríamos que tener una nota con respecto a Leti, ¿no? Lo que está pasando. Y en definitiva, una nota que sea con un integrante del Ejecutivo Municipal, en este caso el Director de Cultura, Carlos Tuero. En dos oportunidades le dijimos de hacer la nota, en dos oportunidades nos dijo, venite después que tengo datos. Tengo datos, jamás nos llamó, entonces la nota la debemos. Obviamente que se va a decir que yo estoy pura y exclusivamente aleccionado por la gente de Leti, cosa que no es así. Aunque me siento integrante de todo lo que respecta a la cultura, me gustaría que se oyeran las dos campanas. Evidentemente, el Ejecutivo Municipal no nos quiere, el laberinto está excluido de los medios prácticamente de información. Pero bueno, nosotros seguimos recorriendo los barrios y mostrando la cultura a nuestra manera. En este caso, con las charlas con los chicos. Así que, a no perder más tiempo, vamos con unos avances e inmediatamente de los barcos y Carmel Urbano. ¡Gracias! 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 Hola, soy Florencia Ruiz. Estoy en el laberinto, buscando la salida. Bueno, hola. Estoy aquí en el laberinto, buscando la salida. Mi nombre es Ati. Y, bueno, soy el único artista en práctica de Argentina, así que... Y, bueno, soy el único artista en práctica de Argentina, así que... ¡Car емte los carcales de Kapal. ...y, bueno, soy el único artista... Y, bueno, soy el único artista en práctica de Argentina... ...hí, bueno... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas笏! ¡Muchasistras! Tu nombre Yo soy Nicolás Nicolás, ¿qué tocas? Yo toco la batería ¿Batería? Bien Y la batería con un tipo que hace percusión como Carmelo ¿Cómo se lleva? Y complementando Hablando de formar un ensamble Por ahí de instrumentos autóctonos Pero con una orquestación más moderna En vez de que sean exclusivamente tambores autóctonos Se mete la batería Más moderna, digamos Claro, pero que sigue siendo percusión En definitiva ¿Cuándo agarraste la bata? A los 19 años Yo tengo 23, hace 4 años ¿Siempre estuvo en bolsa o la fuiste descubriendo? Había tocado de chico Pero bueno, dejé, era chico Y bueno, no, me encontré de vuelta después, más tarde Fenámeno Te agradecemos mucho Nicolás Muchas gracias a vos Con eléctrica cintura Su madre quiero de suegra ¿Tu nombre? Ricky Bien Ricardo me dice Enrique Bien, obvio Está bueno Si te llamara Fernando y te dijeran Enrique ya es más complejo Ya es más de uno No me pasa de medio Es Ricky ¿Qué tocas? Las congas No, que bueno Estamos hablando de formar parte con Carmelo La percusión, la importancia que tiene ¿Y desde cuándo surgió en vos el hecho de tocar percusión? En este caso las congas De toda la vida Wow A mí, es que, pero bueno Siempre las ganas tuve Una batería desde muy chico Pero como la batería en mi casa no querían Porque era muy grande, muy ruidosa No me tenían fe, había que estudiar Entonces bueno, de grande empecé a trabajar Y ahí tuve la posibilidad de empezarme a comprar los instrumentos Ajá Y arranqué por el mundo de la conga Es como que quería estudiar percusión Porque estaba tocando en una banda de reggae Entonces bueno, un profesor me dijo Arranca por las congas Que es más o menos lo Es como el corazón, digamos Para tocar salsa, para tocar un montón de cosas La conga es muy amplio Bien Y bueno, después seguí estudiando Después, gracias a Dios conocí a Carmelo Y ahí profundicé mucho más Y es como que Carmelo tenía la Pensaba como yo pensaba Digamos, él es muy root Digamos, sale todo de ahí Como dice de África Yo pienso lo mismo Entonces me encantó Y me enseñó muy bien Y la tiene muy clara Y yo, gracias a Dios Estoy tocando con él Y nos alegra muchísimo eso, Ricky Gracias Gracias Bueno, tu nombre Matías Matías ¿Bajo? Bajo Ajá Ex batería también Mirá vos Por eso lo conocí a Carmelo como profesor Y bueno, empezamos este recorrido, ¿no? En la melodía y el ritmo que tiene el bajo Bueno, el bajo hoy tiene una melodía emulando y casi superando a la guitarra Está laburándose muy bien con las melodías del bajo Pero sigue siendo un instrumento de base Sí, sí, sí También se vuelve en el estilo, ¿no? Obvio En el jazz vuela mucho más En algunos estilos es muy importante que esté pegado a la batería Por una cuestión de que se genera el groove Y bueno, apoyando a todos los demás instrumentos Está muy bueno en nuestro estilo Que podemos despegar e improvisar todos Entonces está bueno eso como... Che, ¿y cómo te sentís vos tocando la batería y pasando al bajo? ¿Qué cambio hubo? Fue muy beneficioso Yo antes tocaba la guitarra, antes tocaba la batería Entonces como esa combinación, por lo menos para mí, me pareció muy útil En este caso, porque ya al conocer un poco la estructura de la guitarra Las cuerdas Después conocer los lugares que encontrás cuando estudias batería Rítmicamente Son muy distintos y te dan una noción más... Más amplia, ¿no? Más amplia, más certera del tiempo Bien Entonces... Como que... Me parece que me facilitó un poco el encontrar el bajo Genial Bueno, felicitaciones Bueno, muchas gracias A vos ¿Tu nombre? Nacho Nacho ¿Gitarrista? Gitarrista de... De los barcos Entré... Soy el último que entró en el grupo Ajá Hace unos pocos meses que estoy Y... Bueno, estoy disfrutando mucho con los muchachos Estoy poniéndome a tiro con el estilo de música afroamericana Que estamos llevando a cabo con Carmelo y compañía Y bueno, muy contento de que me hayan dado la oportunidad de poder formar parte de ese proyecto Que es muy creativo y bueno, digamos, disfrutamos mucho, la pasamos muy bien Creo que es lo más importante Creo que sí Por la edad creo que no venís con este estilo incorporado en las venas, ¿no? No Bien, ¿y cómo te sentís haciéndolo? Y me siento cómodo porque yo tenía una relación con Carmelo de ya de dos o tres años Hemos compartido bandas Y si bien hacíamos un estilo que no está muy alejado de lo que estamos haciendo ahora Hacíamos bachatas y merengue y cuartez Estaba adentro Estaba adentro de eso También lo tomé como un desafío y como una forma de aprender un nuevo estilo musical Pero vengo de otro palo, digamos Del rock, del estilo que la mayoría... Te lo quiere a la generación De mi edad Claro Manejan El rock, el funk, el rock pesado, el rock en general Y la música latina es algo que lo escuché siempre igual, ¿eh? Lo escuché siempre pero ahora, bueno, me pongo las barbas en remojo Genial Gracias Nacho No, por favor, un gusto De empezar de adentro, ¿no? Se encontraron con un éxito Sí Y de pronto, así, por un vínculo O lo que fuere Claro Y se encuentran con un éxito y dentro del éxito que se encuentran los tipos Manejan eso de una manera distinta al arte Empiezan a hacerse ahí adentro con eso Ahora, el común, y tiene que ver también con los estilos Ahí sí tiene que ver con los estilos Por ejemplo, la gente que viene de la música de raíz Sea folclor, blues, música étnica, lo que fuere Viene con una trayectoria, yo digo, de pies descalzos, ¿no? O sea, sea lastimado andando Y cuando llega a un reconocimiento de público o social El tipo tiene detrás toda una trayectoria muy grande Y es difícil que se desvíe Claro Es difícil porque es consigo mismo que tiene el convenio No con un productor Totalmente Independientemente de eso, se puede ir ayornando Como para que su estilo de vida, bueno, vaya manteniéndose Obviamente Pero nada más Y te decía que hacía tiempo que queríamos tenerte aquí, Carmelo Por lo que fue conocerte Muchas gracias Para mí es un placer Un orgullo, un honor Participar en este ámbito donde han habido músicos Para mí, muy respetables Y nada Acá para lo que deseen Porque, bueno Como vos decís El primer vínculo que tuvimos Digo, bueno Hay un ser de luz Tanto en Nahuel Como en Mario, digo En esas primeras charlas En ese ámbito informal En el que nos vimos Y bueno Siempre Siempre a favor de la música De la buena música Gente que tiene un vínculo de algún modo con el jazz Que es una música que a mí me apasiona tanto Y bueno, de esa manera De esa manera La charla primera se dio en un auto Y íbamos rumbo a una fiesta Donde se iban a tocar Con uno de los grupos Y estabas vos cargando las tumbas Ahí toda la historia Efectivamente Y nos pusimos a charlar Llegamos, qué sé yo Hasta los orígenes del África Le pusimos de todo Le pusimos un poco Cuba Claro Toda la política Y todo Y lo que más me sorprende Después que Que uno pasa Habiendo Iniciado un ciclo De valiente En Ituzaingó En un resto bar conocido Iniciaste un ciclo de jazz Con muchos buenos músicos Pero que Para el común del público Son desconocidos O sea que Es todo un desafío Y más desafío aún Cuando la gente Escucha tu tono De voz Y encima Hablamos de De percusión De escuelas De percusión Y toda esa historia Dicen Con jazz Porque la gente a veces Interpreta que el jazz Es la trompeta Del saxo Claro, claro Sí Hay como cliché Del jazz Y la gente asocia No sé Al saxofón Con el jazz Claro Pero para mí El jazz Es una cosa Mucho más Amplia Para mí El jazz Es el tambor Primero porque yo Soy un percusionista Primero que nada Aunque después Bueno Aparecen otras cosas Aparece la armonía Aparece la melodía Desde distintos otros lugares Pero para mí Es el tambor El eje Y yo pienso Estoy segurísimo Que bueno La música africana Es la madre Del jazz ¿Por qué? Porque bueno Nos encontramos En que Desde esa raíz Los tambores Ya vienen Con un rol De improvisación Ya sea Que en ese estilo Puntual En esa especie Folclórica africana Improvisa el grave El medio O el agudo No importa Pero hay Improvisación Y para mí El eje del jazz Es eso justamente La improvisación Que bueno Ya viene Con aspectos armónicos Cargados De otros elementos Que le vienen A ser bueno A la formación De un músico Que ya Por haber estudiado mucho Y otra cosa Vuelve a lo simple Y es a querer jugar Con el instrumento Y creo que es eso El jazz Reencontrarse En un aspecto lúdico Del instrumento Que por ahí De tanta técnica Y tantas cuestiones Quema cabeza Se pierde Seguramente Duke Ellington Una vez le preguntaron Que era el jazz Y dijo no sé Yo creo que tenía razón Y tenía total Total razón Porque hasta inclusive El término Que había comenzado Con las dos S Pasó a las dos Z Claro Estaba implicando algo Pero no lo estaba definiendo Y creo que esa es la magia Del jazz De que hoy podemos hacer Un jazz actualizado Totalmente ¿No? Con mezclas Incluso Estas cuestiones De poder meter Lo latino Dentro del jazz Porque tiene Que no es una novedad No Para nada No lo es No lo es una novedad Porque empezaron a crecer Junta La música latinoamericana Junto con el jazz A través del vínculo Con la música cubana Nos acordamos Bueno De que todos los jazz De que todos los jazzeros Importantes de los Estados Unidos Iban a tocar a Cuba En aquellos momentos Antes de que apareciera Fidel y la revolución Bueno Eran todos yendo ahí Al tropicana Y había todo un matrimonio Que también se daba De músicos que fueron cayendo A los Estados Unidos Olvidate Entonces desde ahí Nace un vínculo Entre la música latina Y el jazz Que ha seguido creciendo Hasta los días de hoy Donde El jazz Viene enriqueciendo Las músicas folclóricas De todos los lugares Claro Entonces las músicas populares De todos los países Se está viendo enriquecida Por la incursión De elementos De jazz De músicos Que bueno Alcanzan una preparación Armónica En el ámbito De la improvisación También Y bueno Desde ahí Que está creciendo Está creciendo Toda la música De todos los lados Porque bueno Dicen Yo con qué me vinculo Con el jazz Me vinculo a través De lo mío ¿Y qué es lo mío? Bueno En el caso de que vos Es un argentino Es la chacarera Es la samba ¿No? Es el chamamé El propio tango El tango Ni hablar Es como un emblema De gran valía ¿No? Y así cada uno De los países Tienen Todas sus especies Folclóricas Que de pronto Devienen en música Populares Dentro de estos países Dice sí Es lo que hace entonces Que esos músicos Se vinculen a través del jazz A través de estas especies Claro Es una manera De encarar la música Eso es el jazz Para mí Es un modo de tocar Distinta Por ejemplo La académica Que es muy estructurada Sí Y que no permite Ninguna influencia Exacto Desde ahí Eso es un poco Como para que A nuestros televidentes Les quede algo Más o menos en claro De cuál es El territorio Del jazz ¿Dónde naciste ¿Dónde naciste Carmelo? Yo nací en República Dominicana En San Cristóbal En la provincia Número 2 Y ya muy chiquitos Ocho años Fuimos a vivir A la capital A Buenos Aires De Herrera Parecía premonitorio Mirá vos Mirá vos Vincularme Con la percusión Ya de un modo Más serio Porque antes Mi vínculo Era más De raíz folclórica Mi vieja cantaba Con las canciones Folclóricas Y tocando Los tambores ¿Y qué es La canción folclórica De estos países Centroamericanos? Bueno En República Dominicana Tenemos muchas especies Folclóricas Que después Vinieron En las músicas Populares Que conocemos El merengue La bachata Que son apenas Especies De gran Conocimiento Popular Digamos Pero A través de todo eso Tenemos Una cantidad De 55 60 especies Folclóricas Dominicanas Afro Dominicanas Que son Percusiones Y voces Y De eso sale Lo que me alimentaba A mí En ese momento Y bueno Es Una especie Folclórica Que se toca Bueno Cuando se muere Un nene En el medio Del campo Un campo Donde bueno No hay luz Eléctrica Pero si hay Un tambor Claro Entonces Que si pasa Un río Que todavía Tiene agua limpia Y la gente Se baña Y por ahí Y por ahí Toma el agua De un riacholo Que baja Es Es una cosa Muy distinta Digo A lo que puede ser La urbe Y todo eso Entonces De ahí Sale De ahí Salen esas Especies Afro Afro Dominicanas Y ahí Entonces De ahí sale Salimos nosotros Después bueno Caigo en el ámbito Urbano Ahí ya Para seguir educándome Para seguir Preparándome Y ahí entonces En el ámbito De la militancia Cultural En los grupos Barriales De vecinos Y ese tipo de cosas Por ahí entonces Empiezo a conocer A la gente Dedicada a la investigación De la música Folclórica Y desde ahí Más tarde bueno Con la misma necesidad De seguir creciendo A ir al conservatorio A ver que estaba pasando Y ahí Había todo un movimiento De gente Que estaba investigando Todavía La música folclórica Porque era Todo nuevito Bueno porque nosotros Tuvimos en República América una dictadura De muchos años Entonces todo quedó Muy solapado Todo quedó muy enterrado Sí más allá De esa gravedad Que es una cosa Bastante dura Existió Por los lados Culturales Se denominó Siempre cultura Lo que venía de Europa Lo que marcaron Cinco países de Europa Entonces A todo lo demás Se lo metió En una bolsa Exactamente No se lo escondió No se lo quería No quería que se lo viera No quería que se reflejara Y bueno Hubo mucha resistencia En ese sentido Y bueno Te cuento que bueno Había una vez Una marcha cimarrona Que era en el año 1992 Donde habíamos ido Para tocar Puesto que bueno La celebración Del quinto centenario Nos parecía Una cosa berrante Que era un momento Para conmemorar No para celebrar Y había todo un movimiento Muy grande ahí Y bueno La marcha cimarrona Íbamos todos Íbamos todos Con los tambores A tocar Hay una gran reunión De gente popular ahí Y de pronto Se arma un tiroteo Una cosa Y fulano Que le dieron un tiro En el medio de la frente Y se lo echaron Porque todavía Estaba todo fresco La dictadura Que viene Que la cosa Y todo tiene que estar ahí Y era manera De bueno De atemorizar Como llevándose uno Llevándose De la manera que sea Pero todo hay que pacificarlo Todo hay que calmar Calmarlo Y bueno Eso fue Un momento Muy oscuro Muy denso Pero era resistir Y con muchas vidas Ha sido todo eso ¿No? ¿Cuánto que hay En la América Latina De ese término Que acabas de decir De resistir? Sí, resistir Posiblemente Gran parte De la música Popular contemporánea Tiene que ver con eso ¿No? Con el resistir Totalmente Tiene que ver con eso Bueno y ¿Cómo paraste En Itu Zango? Bien Porque es fascinante Poder tener Una persona que viene Con todo este andamiaje Claro Cultural De vida y de experiencia Y que de golpe Lo tenemos Ahí nomás A la palma de la mano Sí Qué sé yo En el hecho de andar Y de recorrer el mundo Que yo creo que Lo hace a uno crecer Y moverse Yo la conocía En República Dominicana En el ámbito de Punta Cana Pues trabajaba Fui para trabajar Con la orquesta De una De los hoteles Solo inclusive De esa zona Sí La percusión Y bueno Después en ese ámbito La conocí a Juliana Que quien es mi esposa Hoy en día Bueno la mamá De la hija mía Para ella Para el año El 2002 Que vinimos Y bueno Desde ahí Desde ahí Vivo Vivo en Itu Zango Pero vine Bueno Porque nos enamoramos Allá Estuvo En octubre Después en enero Del 2002 Vino Estuvo todo un mes Como ya tiene sus vacaciones Y ahí Bueno Todo se Se afianzó mucho Y de ahí Decidimos venir juntos Para acá Era una época Muy difícil acá Pero ella bueno Estaba estabilizada Con sus cosas Y bueno Vamos ahí Y vamos viendo Como irnos colocando Ahí Y con la música Y con aquello Y con lo otro Vamos Resistiendo Claro Resistiendo Es la historia También es interesante Preguntarte Cómo ves A nuestra sociedad En relación Con lo latinoamericano Porque siempre lo digo Cuando estamos charlando Con amigos músicos De que no hace mucho No hace mucho Para nada Los argentinos Recién nos estamos Integrando A Latinoamérica Porque siempre Sobre todo El lado de Buenos Aires Gran Buenos Aires Fue mirando Para el lado de Europa Sí Y no Lo latino Era como De De segundo O tercer nivel Y de golpe Bueno Comenzamos un rescate Sí ¿Cómo lo vas viviendo vos En esta sociedad Con la música Y también Dentro del ámbito De aceptación De la raigambre Nuestra En definitiva Que es latinoamericana Bien En mi caso puntual Yo nunca Nunca Me sentí Digamos Rechazado Si bien entiendo Que siempre En una sociedad Hay Distintas Visiones En la gente No hay una heterogeneidad Una Homogeneidad En la manera Del pensamiento En la gente De Vincularse Con quien Vincularse Y por qué Vincularse Y Y la verdad Que No puedo decir Que tuve Un choque O que fui Rechazado En algún ámbito A pesar de que Siempre me vinculé Con gente Que por ahí Estaba dentro De la cultura Y por ahí Siempre hay Como que Una apertura Mucho mayor Obvio Otros ambientes Entonces La verdad Que siempre Estuve Muy buena aceptación Muy buen vínculo Muy buen trato Dentro de los músicos Con los que nos Relacionábamos Y Y bien Ahora bien Dentro de lo que es Aceptar Las Las incursiones De elementos Latinos Dentro de 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 la música De acá Se va dando De a poco Bien Creo que Va ingreciendo Gradualmente El amor Por bueno Por 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 Los otros Los otros Países Inclusive En el mismo Suramérica Se empieza a hablar De un concepto Que es La patria Grande También Que me parece Fabuloso Y es como Sentirse Parte De 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 algo Mayor Que nos Contenga Y que a su vez Pueda generar Un vínculo Entre todos Que puedan hacer Resistencia Vuelve a aparecer La palabra Seguro Resistir Que hay mucho A lo cual Resistir Todos sabemos Seguro Seguro Pero dijiste Una palabra También Trascendente Que es patria Yo hablo De patria No de país Porque patria Viene del patrimonio Y el patrimonio Tiene que ver Con esencias Tiene que ver Con lo que uno Tiene A través De largos Años Y que fomentan De alguna manera La manera De proceder La música La música Es un patrimonio Que además De universal Tiene su regionalismo Y hoy me pone Muy feliz Ver grupos O bandas Que pueden hacer blues Que pueden hacer rock O que pueden hacer pop Y que de golpe Tienen incorporados A percusionistas Totalmente Y también Tienen incorporados Instrumentos Que no eran Los habituales Como para ver Eso creo que está Marcando Una etapa Distinta Totalmente Y te diría más Todavía Yo creo que La percusión En la Argentina Se está abriendo Espacios Como Como una especie Musical También Seguro ¿Entendés? Donde bueno Hay grupos Enteros de percusión Cada vez hay más Y bueno Es como que es Un género musical Bueno Yo toco Un grupo de percusión No es un grupo De reggae O un grupo De jazz O un grupo De rock No Un grupo De percusión Y me parece Fabuloso Porque hace que Más percusionistas Puedan tener espacios Que es en definitiva Algo que De pronto No hay mucho Porque Todos los integrantes De una banda Necesitan quizás Un solo percusionista Pero si se hace Una banda De percusión Un grupo De percusión Bueno Hay mucha tela Para cortar En términos creativos ¿Qué te parece? Dentro de todos Esos ámbitos Se daría Algo fabuloso Que de a poco Va asomando El morro ¿No? Que es el hecho De Las llamadas Por ejemplo ¿No? ¿Qué te parece? Esa comunicación Percusiva Que es la Comunicación Básica Del ser humano Porque Lo hemos charlado Creo así Abuelo del pájaro Totalmente Golpearnos ¿No? Sí Los gestos Nuestros Son percusivos También El ritmo El ritmo Está latiendo Siempre Bueno Que se yo En cómo se mueve El tiempo Ahí está el ritmo El corazón Tuyo Que está batiendo Siempre Como un bombo De batería Digamos Digamos que el ritmo Está latiendo Siempre En todos lados Y bueno Sabemos todo Que el corazón De la música Pasa por ahí Y es lo que le da Lo que le da Sentido Aquello de que Es el arte De combinar Los sonidos Con el tiempo Nada menos Claro Es lo que le da Sentido a eso El ritmo Entonces bueno Eso sale un poco De la percusión Y eso es Bueno Lo que está basado La percusión Y bueno Lo que me viene Ocupando Lo que me viene Ocupando a mí Desde siempre Es la percusión Y vaya cosa Compleja Si las hay Porque vos decís Bueno ¿Qué es la percusión? Y te das cuenta Que es una cosa Compleja Por muchas razones Voy a decir Bueno Yo soy un guitarrista Pero vos ¿Qué toca? La guitarra Y tiene Todas las cosas Lo tenés ahí En un solo instrumento Tienes tu armonía Tienes Tu melodía Y bueno Todo lo que estudias Pasa por ahí Pero sos un percusionista Y bueno Tenés más o menos Un galpón Grande Lleno De distintos Instrumentos Que hacen A lo tuyo Porque no es Solo el tambor Que sino Que son muchos Los instrumentos De percusión Hasta inclusive La guitarra El piano El arpa O lo que quieras En un momento determinado Pueden pasar a ser Pueden tocarse Percusivamente De hecho el piano Todos dicen Que es un instrumento De percusión Y yo totalmente de acuerdo Porque se lo va pegando Y los martillos Y todo eso O sea que hay Percusión Hay toda una Un estilo De interpretación Musical A través de esto Y vos Como docente Que ya es un tema Porque cuando Sos docente Tenés contacto Con pibes Tenés contacto Con generaciones Que a lo mejor Ni idea Si No es cierto Vienen para tocar El bongoy De golpes Que se encuentran Los tipos Con Descubren un mundo Más grande Con una vasija De barro Que hace unos sonidos Impresionantes Y generaste Algo En lo que Nahuel tuvo un poco Que ver También para Unas ediciones Es Cimarronada Cimarronada Bueno Cimarronada Es Algo que viene De Bueno De todos Aquellos años Donde teníamos Esos vínculos Entre los grupos En República Dominicana Y teníamos un grupo Que se llamaba Cimarron Donde Donde tocaban Bueno Algunos músicos Que en República Dominicana Son músicos Muy importantes Inclusive Parte de los músicos Que estaban Hoy en día Integrando la banda De Juan Luis Guerra Y un negro Está tocando las congas Ahí Que él Estaba integrando Junto conmigo En este grupo El grupo Cimarron Habíamos participado Bueno De aquella marcha La Cimarronada Que te decía La marcha Cimarrona Sí Y bueno Desde ahí Es de donde Entonces Me nació Todo ese vínculo Con el cimarronaje Y bueno Que era la resistencia De los negros Que lograban Liberarse Del yugo Para bueno Hacer la resistencia Vuelve a aparecer la palabra Desde bueno Los lugares inhóspitos Donde no era tan fácil Acceder Para los esclavizadores Obvio O estaba prohibido Directamente Y bueno Desde ahí resistían Y eso era bueno La resistencia Tenemos muchos nombres De negros En la República Dominicana Que resistían A todo ese fenómeno Y era un poco Un homenaje A eso El grupo Cimarron Donde bueno Estaban ahí Gente Que estaban resistiendo Desde muchos lugares Aquí se me ocurre Reeditar algo de eso Pero solamente Desde la percusión Aquello era un grupo Músico vocal Nosotros acá Hay un grupo Solo de percusión Y hacer canciones Con Bueno Acompañada de percusión Solamente Buenísimo Y Desde ese lugar Entonces No cimarron Sino cimarronada Como haciendo referencia A aquellos momentos Y tener como un vínculo De momentos históricos Distintos de la vida Ya en un ámbito Diferente Como bueno Un país distinto Comunicar esas ideas También A bueno La gente que se va acercando Y eso Y desde ese lugar Es un ámbito también De enseñanza Un ámbito docente Donde ellos pueden poner En práctica Cosas que Que vamos aprendiendo Porque pronto Si no quedan Como sueltas Claro Conocimiento Y por no retomarlo De ningún modo No No tiene como Importancia Para seguir Pero ya Pudiendo Aplicarlo En un grupo Una cosa Cobra otra importancia Y por eso Es eso Es un grupo Muy importante Lo veo Es un grupo didáctico Digamos Eso es Pero lo veo Muy importante Y además Con una respuesta De la gente Que lo ha compartido Excelente Seguro La verdad que si Todos los muy lindos comentarios Yo tengo Una cuestión Con la percusión Que no se Por que razón es Yo estoy Más ligado A Siempre me pongo Al lado El baterista Pero es Es algo Inconsciente Y como si Lo que más me gusta A mi en la guitarra Es hacer ritmo No 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 trabajo Tanto No me busco Para nada En ninguna De las dos cosas Pero No trabajo Tanto Viste El solo El punteo Pero si Las secuencias Armónicas Los ritmos Y Hay algo Que me Que me fue Atrapando Siempre Rítmicamente Y me pones La percusión O la batería Y soy otro tipo Tengo una libertad Fenomenal Totalmente Después no respeto Mucho Las Las condiciones Académicas Pero donde está El ritmo Voy fenómeno Y siempre que comento Estas cosas Hablo de la cuerda De tambores Por ejemplo ¿No? Y noto Que en el 90% De los casos Dentro del ámbito De Ituzengor La gente se me queda Mirando Porque Por cuerda Entiende una cosa Por tambor otra Y no No logra fácilmente Claro Entre hablar Podés Comentarle a nuestros amigos Totalmente A qué se llama Cuerda de tambores Por ejemplo Claro A ver Imaginemos Tres tambores En distintas tonalidades Ponele Distanciados A cuarta Ponele Entonces Nosotros nos vamos a encontrar Ahí con Tres timbres Distintos De tambores Que a su vez Por ser Tambores de distintos tamaños Van a tener Distintas tonalidades Pero así mismito Como nosotros tenemos Un tono central En un tambor Nosotros tenemos Varias otras notas En el mismo tambor Por la manera de pegarle Y todo eso Entonces Eso es lo que se va a convertir En una cuerda La combinación De esos tres tambores Ya Tocándose En el ámbito De lo que sea Por ejemplo Una cuerda De tambores De candombe Estamos hablando De que hay Un piano Es un tambor grande Ya son todas cosas Que fui aprendiendo De mi vida acá El piano El repique Y el chico Entonces todo eso Esa combinación De esas tres posibilidades Tímbricas Dentro de los tambores Hacia una cuerda Fenómeno que se sigue Repitiendo En muchas especies Sí señor Que sean tres Y bueno Muchas veces Más Muchas veces más En el caso Bueno por ejemplo Los tambores africanos Tenemos los dundunes Que son tres También bueno Durumbá Kenkení Sangbang Entonces Son todas familias Los tambores Batá El Ocóncolo El Illa El Itóteles Todo eso son Familias De tambores Entonces Siempre suelen tener Ese mismo fenómeno Como asociar A que Es familia Exactamente Donde aparece un papá Donde aparece Una mamá Y donde aparece Un hijo En el sentido De que papá Representa lo grave Que en definitiva Es así Muchas veces Musicalmente Claro Muchas veces Mamá Viene resistiendo Lo grave O sea O no Claro O no O sea Hay mucho De historia Oculta A través del sonido Totalmente Esa es una Una cuestión Estamos hablando Muchísimo De percusión Todo Y queremos Escucharte Puede ser Bueno Bueno Ando con Algunos amigos Que bueno Ahora los vamos A presentar Si ellos Si ellos nos dan Veinte mil dólares Cada uno Los presentamos Si no Bueno Lo verán En la filmación Vamos a compartir La música Bueno Genial Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias It is all I wish you Sting News Yeah Right Si Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ah Mati Mati ¿Estás listo? ¿Estás como que eres? Si Si Supongo que si Supones que si Fijate si Recibir lo que querés Recibir Ahora si Solo si Mario ¿Estás listo? Alright Dice que si Bien Bueno mi gente Esto es Ven ahora Un homenaje A la música Bailable Cubana Ahí viene 1 2 1 2 3 Bye Chau Bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se armó un rumbón en la plaza, con rumba demoledora, si por ahí te desplazas, bailando verás a Mora. Mora es una hermosa negra, con eléctrica cintura, su madre quiero de suegra y me lleva hasta la locura. Por un beso en esta boca, subo los andes a pie, caminando del revés, Mora bailando se bota. Con Mora quiero bailar, aunque bailar más no pueda, mi corazón se acelera y ya más no puedo esperar. Por un beso en esta boca, subo los andes a pie, caminando del revés, Mora bailando se bota. Con Mora quiero bailar, aunque bailar más no pueda, mi corazón se acelera y ya más no puedo esperar. Ven, ven a la hora, venite que bailamos en la casa de Manula. Ven, ven a la hora, vamos una tremenda fiesta y que no falte leonora. Ven, ven a la hora, oye que lindo mi zona ahora. Ven, ven a la hora, como suena rico en la tumbadora. Ven, ven a la hora, salieron la buggera y vienen sin demora. Vienen vacilando a mover la cacerola Ven ahora Dime que bailemos en la casa de Manula Ven ahora Habla tremenda fiesta que no falte ni un hora Ven ahora Oye que lindo mi son ahora Ven ahora Como suena rica en la topadora Ven ahora Si vienen las mujeres vienen sin demora Ven ahora Ya vienen vacilando a mover la cacerola Ven ahora Ay, ay, ay Ven ahora Bueno, lo que ch Sigue todas por la cacerola Ven ahora Ven ahora Ven ahora Aprende a ti Vuelve a ir Vuelve a ir Vuelve a ir Vuelve a ir Y no En la 또ana Vuelve a ir Vuelve a ir Y any Vuelve a ir Vuelve a ir ¡Muchas gracias! 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 Primero, excelente músico, porque comprende la música, excelente percusionista, pero por sobre todas las cosas, lo mejor que tenés es que sos una excelente persona, porque sos sincero. ¡Muchas gracias! 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 Música Muy bien A ver que nos puso Y lo puso nomás el tipo Disculpe mi llegada tarde En realidad llegó 10 minutos tarde Porque hay que cargar las cosas y todo lo demás Un gusto compartir con ustedes Y de ser mayor de los éxitos Para su ciclo Soy su fan Eso nos enorgullece No sabés cuánto Y nosotros Estamos siempre pendientes De lo que venís haciendo Vos y toda la gente Que te acompaña y que también vas formando Y realmente es Lo que nos da la fuerza para seguir Porque decimos La música sigue en pie Muchas gracias Carmelo Gracias por venir Un placer Un placer inmenso Y gracias a ustedes Música 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 Se supone que todavía deben estar bailando Habrán corrido los muebles Es porque el ritmo de Centroamérica El ritmo de Carmelo Y de los barcos Realmente es impresionante Hermoso para un sábado a la noche Ahora que termina el laberinto ¿Qué haces? Bueno Te vestís bien Bien, viste Agarrás a tu familia A tu novia A tu esposa A quien sea Y te vas corriendo a Canata Restobar En Sufriategui 658 Porque es para pasar Una velada de aquellas Ubuntu Jazz Cuarteto se presenta Y a disfrutar del buen jazz Hay alguien más, ¿no? Además de Ubuntu Betrio Dos grupazos En Canata Restobar Sufriategui 658 Y nosotros Nos seguimos viendo A través de la web Y por supuesto El sábado próximo Con un invitado También extraordinario Un buen pianista de jazz Nuestro amigo Carlos Chiche Rodríguez Será hasta la semana que viene Gracias Can't you be pretty mama After all After all I don't for you I've been in love with a woman She's not in love with me Well I've been in love with a woman She's not in love with me